Bueno, ya estamos aquí con Silvia Neduskov. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, sí. Me alegro. Tenemos un lindo amigurumi hoy, que es muy decorativo. Sí, es decorativo, se puede también ir modificando, agregándole más brotes, haciéndolos más chiquitos también. Muy linda la macetita también, una belleza. Está todo decoradito, todo prolijito. Se puede usar de souvenir también. Claro, es lo que iba a decir. Aparte de decorar, puede ser un souvenir. Y aparte les voy a enseñar a hacer las florcitas, que también las pueden adaptar después a otros trabajos. A otros trabajos. Te escuchamos, Silvia. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar a trabajar con una lana semigorda y vamos a elegir una aguja adecuada a la lana. Comenzamos con una anilla. Este es un trabajo en tejido circular. En la anilla vamos a realizar primero una cadena para darle la altura al tejido y vamos a ir haciendo dentro de esa anilla ocho medio puntos. A medida que vamos tejiendo, vamos a ir estirando del hilito que nos queda para así vamos ajustando. Cuando llegamos a los ocho, cerramos y empezamos a tejer la primer vuelta. Realizamos el primer punto y en el primer punto vamos a también realizar un aumento. Hacemos otro puntito más. En el punto siguiente también tejemos dos puntos. Todos estos aumentos son para darle la forma redondeada de círculo para que no se doble, para que quede plano. De esta manera vamos a ir tejiendo hasta llegar al final. En todos los puntos vamos a realizar dos puntitos. De esta forma. Les voy a dar un secretito como para que no tengan que estar contando en cada vuelta cuántos puntos van haciendo para ir marcando el principio y el comienzo de cada vuelta. Yo acá ya llegué al final, al último punto. En este está el primero de la vuelta anterior. Vamos a utilizar un alfiler de gancho. Vamos a colocarlo. Ya sabemos que ese va a ser el primer punto en donde comenzamos la vuelta. Entonces, en la segunda vuelta, la tercera vuelta, perdón, acá se va a dificultar un poquito por el tema del alfiler, pero bueno, no es un gran problema. Realizamos los dos primeros puntos. En el punto siguiente tejemos un punto solito. En el que le sigue, vamos a realizar también otro aumento. Así hasta completar todas las vueltas. Y de acá en adelante hasta la vuelta número 7, vamos a ir separando todos estos aumentos y agregando un punto entre medio de ellos. O sea, en la vuelta número 4 van a tener cuatro puntos separados. Cada aumento va a estar separado por cuatro puntos. De esta forma vamos a seguir todo el esquema y vamos a terminar de esta manera. Esta sería la base del cactus. Una vez que completamos todas las vueltas, vamos a colocarle vellón en el interior. De la misma manera van a tejer después los brotes de este cactus. Una vez que los tejieron y los rellenaron, lo cosen y lo unen con la misma lana con la que tejieron. Esto lo vamos a reservar. Yo ahora les voy a explicar con otra lana de color cómo se teje la florcita. También vamos a comenzar con una anilla. En este caso vamos a trabajar varetas. Vamos a realizar dos puntitos cadena para darle la altura. Entonces comenzamos con una vareta, no la cerramos, realizamos otra y vamos a cerrar estas dos varetas juntas. Una vez que las cerramos, volvemos a tejer dos cadenas y en la anilla realizamos un medio punto. Ahí ya tendríamos el primer pétalo. De la misma manera vamos a repetir todos los demás pétalos. Realizamos otra vareta, no la cerramos, la siguiente y la cerramos juntas. Las dos cadenas y el medio punto. Así hasta completar toda la florcita. Nos va a quedar una flor de esta manera. Una vez que realizamos todas, tenemos que hacer cuatro florcitas. Queda más bonito si lo hacemos con distintos colores de lana. En el centro le vamos a coser una perlita número 4 para darle un pequeño detalle. Una vez que ya tenemos todas las piezas cosidas, con la ayuda de un alfiler vamos a ubicar el brotecito. Para sujetarlo y con una aguja de lana sin punta vamos a ir tomando un puntito del brote y otro de la base de este cactus. Así hasta terminar de coser toda esta pieza para unirla al cuerpo principal, al trabajo principal, a parte principal del cactus. Cuando ya cosimos todo esto, lo único que nos queda es tomar una macetita de un tamaño que quede acorde al tamaño del cactus. La vamos a decorar, le vamos a colocar un moñito, este cactus, después lo vamos a pegar sobre esta maceta y después vamos a ir ubicando las florcitas que realizamos para decorarlas. Qué bonita. Ahí sí, después con unas puntaditas a mano también las vamos cosiendo. Ah, ya tiene el moñito y todo. Sí. Una para nena y una para nene. Una para barba. Precioso. Me encanta. Pueden hacer una colección, pueden armarlas de distintas maneras y bueno, tienen una variedad. Hay gente que colecciona cactus. Y los reales y bueno, pueden hacer, pueden imitarlos en tejidos. Lindísimo, me encantó el trabajo, Silvia. Sí, es bastante fácil. Bueno, sí, no sé si necesitarán moldes para eso. Sí, sí, llevan una cantidad de moldes porque bueno, tiene, para saber la cantidad de vueltas que van a tejer. Ah, eso sí, de acuerdo al tamaño, claro. Y después tienen unas disminuciones, tienen que ir siguiendo un pequeño, pero es muy simple el patrón. Ajá, bueno, bárbaro, Silvia. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, y ahora seguimos con Silvina Buquete y la canastita de comunión. Ya salió el número 2 de Goma Eva Muñecos en 3D. El principito en una creación para soñar y mucho más. Es el número 2 de Goma Eva Muñecos en 3D de Ediciones Bienvenidas. Imperdible.